En el marco de la celebración del Día del Ingeniero Agrónomo, el día de hoy vi una conferencia titulada Compilatorio de Experiencias en el Manejo Ecológico de Plagas, el caso Mora, Aguacate y Plátano, una investigación realizada con el apoyo de muchos egresados y estudiantes de nuestra institución. Esta exposición tiene mucha importancia debido a que es basada en el aporte de muchos de los estudiantes y egresados, pero además contiene la filosofía con la cual el programa enseña el manejo de las plagas y es el manejo ecológico de plagas basados en principios agroecológicos. Buenos días, mi nombre es Daniela Restrepo, estudiante de Tecnología en Producción Agrícola en el municipio de Huaca. El día de hoy estamos participando en la celebración de UNISARC por el Día del Agrónomo, en la cual hemos recibido unas capacitaciones por parte de Saper Bayer y algunas introducciones por parte de profesores y personales de la institución. Es una charla muy interesante debido a que nos ayuda a corroborar información que ya teníamos y a conocer nuevos métodos para el manejo de control de plagas y enfermedades de manera más ecológica, cuidando el medio ambiente, protegiendo la fauna, la flora y cuidando los suelos, la naturaleza, todo de una manera mucho más ecológica, más limpia. Buenos días, mi nombre es Hugo Armando Santa Coloma Rivera, estudiante de quinto semestre de Producción Agrícola del municipio de Marsella. Muy agradecidos con toda la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNISARC por todos estos espacios y estos procesos educativos y pedagógicos en el Día del Ingeniero Agrónomo. La verdad que estos escenarios y estos espacios son supremamente importantes para todo el tema académico y de formación de nosotros como tecnólogos y como próximos futuros ingenieros agrónomos. Muy agradecidos con toda la Facultad, con la Ingeniería y con toda la Rectoría de esta importante institución para continuar con los procesos de aprendizaje. Muchas gracias a UNISARC por estos procesos de aprendizaje. Buenos días, mi nombre es Junior Andrés Aldarriaga, soy el promotor técnico de Bayer en Rizaralda y egresado de la universidad. Muchas gracias a la universidad por la invitación para transmitir los avances y los aportes que tenemos en cuanto a la filosofía de la UNISARC, que es una producción limpia, de un manejo integrado. Muchas gracias a lo que les podamos colaborar. Ahí vamos a estar haciendo presencia en los eventos. Mi nombre es Maribel Llanos Martínez, soy estudiante de la tecnología en producción agrícola del municipio de La Celia y Balboa. El día de hoy pues me siento muy contenta por la invitación que nos hacen a las personas que estamos participando del evento del día del ingeniero agrónomo. Me parece muy bueno que la universidad tenga estos detalles para incentivar, para que todos los jóvenes tengamos ese amor y ese empoderamiento por lo que estamos estudiando. Bueno pues el balance del día de hoy fue muy bueno. Estuvieron todos los estudiantes de tecnología en producción agrícola de nuestra universidad, alentándolos a seguir estudiando ingeniería agronómica y lo que queremos es poder generar o seguir generando más bien este tipo de talleres, no solamente con ellos sino también con los estudiantes de ingeniería agronómica y que puedan ir mejorando sus competencias en todo lo que tiene que ver con el manejo ecológico de plagas y enfermedades.